Ese es un tema que el miércoles en el hemiciclo lo voy a hablar, porque en realidad debemos darle más seriedad a ello. En el hemiciclo yo voy a invitar a que los encargados de la AFP, a los representantes, vayan y expliquen las razones, el por qué no se debe entregar, en qué implica la economía, qué implica a la persona que se le entregue el dinero, pero también vamos a llamar a la otra contraparte, si a la contraparte, que explique la razón de él, por qué ellos existen, yo creo que desde el Senado debemos darle mucho más seriedad a entender. No, no, todavía, pero lo que nosotros decidimos es alquilar otro local, en realidad hay muchas personas necesitadas que no hayan donde alquilar, hasta ahora estamos trabajando todavía en la oficina que operábamos en Campán, pero ya estamos buscando otro local, con Dios más adelante, el mes que viene vamos a tener una oficina, mientras se les sube ese conjunto, porque en verdad, ya la población no espera más, en Campán Hernández esta semana también mande el equipo a identificar una oficina y la vamos a rentar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.